Con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir a la crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia del coronavirus, el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Ayuntamiento de Morelia, entregaron 227 créditos del programa emergente, así como herramientas para 30 beneficiados del programa VendeMás. El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, señaló que ha sido fundamental el trabajo en equipo entre la Federación, Estado y municipios para hacer frente a la crisis sanitaria, por lo que este tipo de apoyos ayuda a los empresarios para que puedan crecer y mantenerse a flote. Una de las tantas veces que aquí en Morelia se entregan este tipo de apoyos y estas herramientas que les van a ayudar mucho a que aceleren, a que crezcan, para que puedan crecer y mantenerse a flote. En esta crisis, en esta epidemia, a mantenerse a flote. Durante el evento protocolario realizado en la Plaza Jardín Morelos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez, detalló que la entrega de 227 créditos es a través de una bolsa de un millón 585 mil pesos, en tanto que a Morelia se han otorgado un total de 2087 créditos en los últimos meses. En total, con el Ayuntamiento de Morelia, estamos llegando a una bolsa de 21 millones 691 mil pesos en derrama crediticia, con 2087 créditos en los últimos meses. Esos son resultados, son trabajos muy claros, tangibles, que benefician a miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Dentro del programa Vendemás, Melgoza Velásquez desglosó que en esta entrega se beneficiaron a 30 personas con un recurso de 500 mil pesos, correspondientes a una bolsa total de un millón 20 mil pesos. Afirmó que a nivel estatal, con 94 municipios, se han logrado los consensos para multiplicar los recursos de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido llegar a un mayor número de beneficiados. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, recalcó que además de estos programas estatales, durante esta pandemia también el gobierno municipal ha sido un vínculo ante la Federación para la gestión de créditos a la palabra de 25 mil pesos y las tandas del bienestar de 6 mil pesos, para tener una dispersión de más de 200 millones de pesos en la capital michoacana. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miriam Mesa, Noti Video.